Te presentamos el muellón, un aparato pa mareate. ¿Te gusta pillar cajaes pero no tienes tiempo pa beber? No te preocupes, con el muellón va a parecer que tomaste cuatro cajes de sidra. A ver, ya sé que te va a joder la espalda, pero el alcohol también te jode el hígado y no vas a quererlo todo, oye.